Te dijiste que te ibas Y tus labios sonreían Mas tus ojos eran trozos del dolor No quise hablar, solo al final te dije adiós Solo adiós Yo no sé si fue el orgullo O a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez hacía falta solo Por favor Detente amor No sé vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé vivir si no es contigo No sé, no sé ni quién soy Ay, fioja de mi vida Con el corazón Loco Loco Restriado Desde el día en que te fuiste Tengo el alma Tengo el alma más que triste No sé, no sé, no tengo valor No sé vivir si no es contigo No sé, no sé, no sé ni quién soy Ay, 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 ay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!